¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal Quiero hablar con ustedes acerca del skin de Kingsley que estuvo llegando hace dos días atrás, un día atrás Iba a subir video acerca de esto, pero no le vi tan importante, ¿vale? No le vi como que hacer un video de 8 minutos o un minuto diciendo ya llegó el skin Porque seguramente te ibas a dar cuenta en tu correo Pero estoy seguro de que tal vez a algunas personas no les llegó o tal vez no les está dando las skins Porque me están pidiendo mucho de que Dimitri a mí aún no me llega la skin pero ya le llegó a otros suscriptores Y les quiero decir de que sí, ya nos llegó creo a la mayoría de mercenarios, nos acaba de llegar la skin Y quiero decirte también de que cómo puedes o cómo puedes tener la skin totalmente gratis Y también puedes pedir a las personas, por así decirlo, encargadas de Activision a que te den la skin Ok, como primero quisiera decirles de que no abusen de este sistema porque les pueden dar un ban, ¿vale? Esto es como que un sistema de que tú hiciste algo y tal vez Activision no cumplió Tú puedes ir a reclamar, puedes ir a abogar para que te den eso que has pedido, ¿vale? No sé si me explico bien, simplemente les quiero decir de que les voy a explicar dónde pueden ir a reclamar en soporte Porque muchas personas no saben dónde queda soporte en Call of Duty Mobile, ¿vale? Como primero lo que les quiero decir es de que la skin de Kingsley les están dando a las personas que han jugado la beta Es totalmente gratuita, ya les llegó a la mayoría de mis suscriptores Literalmente ese día estuvieron como más de 20 personas en el directo agradeciéndome Y les quiero decir, si no te llega pero seguramente jugaste Vete a opciones y vete más o menos al apartado de ayuda, ¿vale? Ayuda, aquí donde dice ayuda Y vas a escribirles la razón por la cual estás tratando de contactarte, ¿vale? Por cuál es la razón que tratas de contactarte con ellos Sé que crees que es un bug, sé que crees que esto es como que no te van a parar bola No te van a decir por qué Pero simplemente quiero decirles de que hablen con Activision, con el soporte de Activision Que ellos leen todo y les escriban su ID, ¿vale? Su ID del juego y tanta cosita Díganles que no les llegó la skin de Kingsley O que tal vez no les están dando el operador de Kingsley, ¿vale? Pero bien, les quiero comentar de que esto les va a servir bastante ¿Por qué? Porque me acuerdo de que yo tuve unos problemas del otro evento de Warzone No me habían dado la skin esta de... ¿Cómo se llama esta? La monedita de Warzone Y simplemente les dije, oigan, aún no me llega la moneda de Warzone Y me dieron una moneda Y después me regalaron otra moneda Y entonces pues tenía para reclamar dos skins en ese mismo momento Creo que por aquí tengo una de las monedas que guardé Así que mercenarios, les quiero decir Puedes irte a reclamar ahí Aunque no hayas jugado Pero ya te digo, puede que te metan ban Ten cuidado con eso Así que simplemente les quiero decir Reclamen si es necesario Reclamen si en verdad mente no les ha llegado Espérense en hasta unos 15 días Desde que estés entregando las skins Y si es que no, pues reclámenles, ¿vale? Porque si no les pueden, yo qué sé Regalar dos skinsley y vayan a buggear el juego Y les metan un ban por haber pedido de gana Así que bueno, me despido Espero que les haya gustado bastante este video que acabo de hacer Y quisiera decirles gracias por confiar en mí Gracias por confiar en esto del evento de Kingsley En serio, muchas gracias mercenarios Ahora sí, les quisiera mostrar estas cositas Muchos mensajes de agradecimiento Diciéndome que me agradecen por lo de la skin de Kingsley A ver, simplemente gracias a ustedes por confiar en mí 200 personas ayudadas Me despido y cuídense Bye